En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Punto de partida Juan capítulo 8 dice Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado a él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos Le trajeron una mujer sorprendida En adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron maestro esta mujer Ha sido sorprendida en el acto mismo Del adulterio Y la ley que nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres Tú pues que dices Hacemos lo de Moisés O tú tienes algo más que decir Más esto decían Tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinado Hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarles Enderes hoy les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar La piedra contra ella E inclinándose de nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo En tierra Vamos a parar allí Por favor si me ayudas con esto Necesito Cinco voluntarios por favor Hoy vamos a Vivir Exactamente lo que pasó ese día ¿Quién me quiere ayudar? ¿Me quiere ayudar usted? Alguien que tenga así como que fuerza A ver Usted me va a ayudar Siéntese aquí por favor Aquí Ahí estamos bien ¿Usted me va a ayudar también? Muy bien Tienen pulso ¿verdad? Siéntese allí por favor Siéntese aquí en un espacio Y una más A ver Esta la voy a repartir Yo a ver Quien tiene Hacia alguien que yo mire Que tiene un pulso para Usted me va a ayudar Veo que tiene pulso con las piedras Siéntese por favor Piedras Comunes y corrientes Pero el sistema Para poder Para una persona Que había sido Encontrada en un pecado como este Era agarrar una piedra Y apedrearla Hasta que muriera ¿Era así? Muy bien Entonces cuando sucedía ese pecado Y se encontraba una persona Pues que raro que solo a la mujer ¿Verdad? Deberían de haber apedreado a los dos Pero a esta mujer fue la que agarraron Yo no sé por qué presiento Que hay mujeres que quieren pedirme Una piedra para llevársela a su casa Te recuerdo Así como para ponerla En la mesita de noche Del esposo ¿Verdad? Está bien Sí, esto es de la colección De mi esposa Así había que tratar A una persona Que había cometido eso Pero hoy no me quiero fijar Mucho en eso Hoy quiero que observe algo Entonces estas personas Ya tenían en su mano La piedra lista Para ser estrellada En la cabeza De esta mujer Y ellos estaban listos Y les voy a pedir que se pongan De pie un momento Quiero que mire esto Ahí en su lugar Solo pónganse de pie Ustedes que tienen la piedra Están listos Ahora Le pregunto ¿Tenían ellos la razón De hacer esto? ¿De acuerdo a lo que La ley mandaba? Sí Tienen la razón ¿Había que apedrearla? Sí Diga conmigo sí No le de pena ¿Sí había que apedrearla? Sí Sí Ahorita vamos a apedrearla Ahorita les voy a sacar A una que Hay que apedrearla Sí Tienen la razón Para hacerlo Entonces Pero estaba Jesús La llevaron delante De Jesús Para tentar Le dijeron Hoy si lo vamos a agarrar Esta no se la sabe Él Y ellos están listos Con sus armas Para poder descargar Su ira Sobre esa mujer Y está Jesús Escribiendo en el suelo Eso era normal Pasaba cada cierto tiempo Están ellos listos Y llevan a la mujer Imagínense hasta aquí Puede ser un hombre Puede ser alguien Que está aquí adentro hoy Aquí está escribiendo Dice ¿Qué vamos a hacer Señor? ¿La vamos a apedrear? Ya tenemos aquí Gente dispuesta a hacerlo Y él no respondía Y le insistían Bueno Dinos pues ¿Qué vamos a hacer? Porque a esta mujer Algo hay que hacerle Muy bien Les dice Está bien Yo sé que la ley De Moisés Mandó eso Pero de ustedes Los que están listos Para tirar esa piedra Y todos los demás Que no tienen una piedra Pero están esperando a ver La muerte de esta mujer Todos ustedes Los que estén El que no tenga El que no haya cometido Un error El que no haya ofendido A Dios Entonces que venga Y tire la primera piedra Vamos Tiren la pez Ya si bravo Es que si Dios Si, si Es que A uno se le sale A veces Yo sé que Jesús No era así pues Pero Es que uno si se pone así A veces Vamos Vamos Ustedes que Ustedes que Que no tienen pecado Tiren la piedra Maten a esa mujer Háganlo Siempre y cuando Estén libres De faltas De pecados Cuando Jesús Empieza a decir esto Lo que está buscando O lo que está tratando Y aquí viene el mensaje Es que Todos nosotros Aprendamos A ver a nuestro Interior Antes de ver Las acciones De los demás Lo que Dios Está haciendo Y si me ayuda Por favor Lo que Jesús Quiso hacer ese día Es que ustedes Son muy buenos Y excelentes Personas Para ver los errores De los otros Pero hoy se acabó eso Y comenzó a hacer esto Se lo voy a ejemplificar De esta manera Antes de tirar La piedra Tú te vas a ver Aquí ¿Qué ves? A mí Claro No, sí De eso se trata Que se empiece A ver a usted Antes que los demás Ah, porque somos Unos expertos Tenemos una maestría En saber Por qué Todos los demás Fallan Tenemos un discernimiento Para poder decirle A las personas Lo mal que están Porque hace tiempo Nos dejamos de ver Al espejo Y darnos cuenta Que hay algunas manchas En nuestra vida Que deberían De ser corregidas Hace mucho tiempo Y se fue Con cada uno Para que antes De ver a esa mujer Se vieran a sí mismos Al espejo Y se dieran cuenta Que hay cosas Que uno mismo hace ¿Sabe qué va a ser Lo peor? Que estoy seguro O casi seguro O voy a especular Pero algunos De los que tenían Una piedra Ese día También Tenían Un pecado Como ese Sí Porque así somos Los seres humanos Aún nosotros Haciendo lo mismo Tenemos la capacidad De tirarle la piedra A alguien más Cuando nosotros Lo estamos haciendo Pero como nadie Lo sabe Ustedes Perdonen Como lo voy a decir así Pero ustedes Tienen razón En tirarle la piedra Pero no tienen No tienen La solvencia Para hacerlo Si tienen La razón Pero no tienen La aprobación Tienen razón En que esta mujer Ha pecado Si Y por la Y la paga Del pecado Es muerte Si Pero no tienen La aprobación Porque ahí adentro Hay cosas Que ustedes Han estado guardando Y no les da La solvencia Para entonces Tirar la piedra Eso fue lo que hizo Eso es lo que vino A hacer Jesús Estamos tan acostumbrados A ver los errores De los demás Que ya nos dejamos De ver al espejo Y vamos a encontrar Que hay manchas Allá adentro Que hace tiempo Que están Y le demandamos A otras personas Que hagan Lo que nosotros No hacemos Pueden tomar su lugar Por favor Gracias Si Los esposos ¿Sabe dónde empiezan A aparecer Los problemas Conyugales Cuando la esposa Siempre está Diciendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Porque hace tiempo Que el esposo Decidió Dejar de cambiar ¿Sabe cuándo Empiezan los problemas Conyugales? Cuando siempre Estamos demandando De la otra persona Lo que nosotros Hace tiempo Dejamos de hacer ¿Sabe por qué Este país No mejora? Porque siempre Los guatemaltecos Estamos señalando A lo que los demás Hacen Y nosotros No hacemos Nada Porque este País Cambie Si Señalamos Al gobierno Señalamos Tantas cosas Pero seguimos Insistiendo En tirar La basura En la calle Seguimos Hablando Mal De nuestro País Seguimos Sin pagar Impuestos Pero eso Si queremos Buenas Carreteras ¿Sabe por qué Su instrucción? Cuando usted Cuando usted Le dice A sus hijos No digan Malas palabras Usted Tiene razón Pero cuando Usted Las dice Usted Deja de Tener La aprobación La aprobación Diga conmigo Valores Ni yo mismo Te condeno Mujer Yo podría Alguien diría Bueno Jesús Le puede Tirar Esa piedra Si Él si Podría No había Ningún Pecado En Él Y Él Podría Haberlo Hecho Pero Él Tampoco Lo hizo Solamente Si Demandó Que Esta Mujer Tuviera Un Punto De Partida Ese Día ¿Y cuál Era El Punto De Partida Vete Mujer Yo Tampoco Te Condeno Una Cosa Tienes Que Hacer Vete Y No Peques Más Lo que Jesús También Hizo Con Esta Mujer Es Que Aprendiera A Verse Hacia Adentro ¿Sabe Por qué Es tan Importante Esto Hoy Porque Aparece Muchas Veces Cuando Venimos A la Cena Al Señor A la Mesa Para Tomar Los Elementos Dice Que Antes Hay Que Revisar Nuestra Perdón Nuestra Vida Nuestros Actos Cuando Jesús Le dice A este Hombre Le dice Ve y Vende Todo Y Dalo A los Pobres Le está Diciendo Encuentra Ahí Adentro En el Corazón Quien Es Más Importante Si Dios O Lo Que Posees ¿Por qué Dice Usted Eso Pastor Porque Cuando Algo No Te Deja Hacer La Voluntad De Dios Ese Algo Es Más Importante Que Dios Mismo Si Si Dios Dice No Robarás Y uno Sigue Haciendo Quiere Decir Que El Dinero Es Más Importante Porque Porque Robo Por Dinero Cuando Hago Algo Que No Va De Acuerdo A Lo Que Dios Demanda Ese Algo Es Más Valioso Y más Poderoso Porque Me Hace Hacer Lo Que Ese Algo Quiere Y no Lo Que Dios Quiere Yo le Dije Al Señor Padre Pero Este Mensaje Porque Si puede Pasar El Músico Por Sabe Porque 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 Tiempo De Que Empecemos A Ver A Nosotros Aquí Al Interior Es Tiempo Que Nos Demos Cuenta Los Jóvenes Siempre Están Demandando De Sus Padres Siempre Pero Hace Tiempo Dejaron De Obedecerles Los Adultos Siempre Están Demandando De Sus Hijos Pero Hace Tiempo Dejaron De Ser La Inspiración Y El Ejemplo Para Ellos Los Que Trabajan Siempre Están Demandando Y Siempre Están Señalando Que El Jefe No Hace No Dice No Cumple Pero Hace Tiempo Que Usted También Dejó De Cumplir Si Es Muy Fácil Tirar Una Piedra Todos Los Días Tiramos Una Nos Gusta Nos Sentimos Bien Es Más Cuando Nosotros Tiramos La Primera Viene Mucha Gente También Atrás De Nosotros A Decir Lo Mismo Y Afirmar Lo Que Decimos Pero Hace Tiempo Dejamos De Vernos En Un Espejo Y Darnos Cuenta Que Hay Muchas Cosas Allá Dentro Que Dejamos De Hacer Que Dejamos De Vivir Que Dejamos De Cumplir Promesas Que Nos Hemos Hecho Cuántas Veces Te Dicho Bueno Si Ahora Si Voy A Se Demanda Los Padres A Sí Mismos Para Darles Un Mejor Ejemplo A Sus Hijos Acaso Ya Terminó Dios Con Su Carácter No Porque Señor Este Mensaje Porque Entendí Que Desde Que Vino Jesús Una De Las Cosas Que Él Quiso Hacer Sobre Nuestra Vida Es Aprender A Ver Hacia Adentro A Revisar Nuestros Actos A Ser Sensatos Y Reconocer Cuántas Miren Cuántas Personas Usted Conoce Que Cuando Usted Les Encontró Un Error Se Hacen Los Locos Y Le Ponen Una Escusa De Por Que Lo Hacen Y Le Dicen Cualquier Cosa De Por Que Lo Hacen Mire Yo Conozco Personas Que Cada Vez Que Alguien Tiene Tiene Un Problema Dice Eso es Porque Eso Y Esto Hizo Ah Esto Es Porque Estamos Muy Acostumbrados A ver La Paja En El Ojo Ajeno Y Hace Tiempo No Vemos La Viga Que Llevamos Dentro Otro Día Le Voy A dar La Estadística De Dos Hombres A Quienes Analizaron Hace Mucho Tiempo Y Analizaron A Sus Descendientes Y Se Va A Llevar Usted Una Sorpresa La Diferencia De La Descendencia Entre Dos Hombres Que Vivieron En La Misma Época Solo Que Con Valores Diferentes Dentro Del Corazón Y Se Va A Dar Usted Se Va A Llevar Una Sorpresa Cuando Se De Cuenta Cuál Es El Producto De Aquellos Valores Que Guardamos Y Aquellos Actos Actitudes Con Los Cuales Vivimos Con Migo A La Casa De Dios Celebraremos Juntos